15B61-295 es Nissan Sentra, módulo 2005, color vino. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, faros, presenta daño en salpicadera, puerta delantera izquierda, salpicadera derecha con daño también, faros, cuenta con su batería, presenta daños en depósito de aire, filtro de aire, daño en tapa de punterías, alternador aparentemente con daño también, radiadores con daño, radiadores con daño, bayoneta, a ver si podemos checar el aceite, lentamente limpio, suspensión con daño, continuamos con costado lateral izquierdo, rines de aluminio con un cuarto de vida en llanta, puerta trasera, no presenta daño en puerta trasera, ni lienzo, puerta cajuela sin daños, fascia semidesprendida, fascia semidesprendida, fascia trasera, con algunos detalles en pintura, lienzo no presenta daño, sin daño en puerta, solamente preexistentes en pintura, algunos detalles, puerta delantera, perdón, si presenta daño, ya que se recorrió salpicadera, presenta daño en pintura, y cocinante de hojalatería, vidrios eléctricos, no presenta daño en volante, ni en tablero, transmisiones automática, vestiduras en tela, y ceretula,